Se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la SENCOPAM, donde sus autoridades destacaron los trabajos realizados desde que empezó la pandemia y los principales logros. Siempre la pandemia hizo media a las dificultades, pero nosotros hemos repuntado bastante bien a partir de septiembre pasado, y en realidad que cerramos bastante importante, donde hemos crecido en un 5, 40% de nuestro activo y una cartera de aproximadamente 60.000 millones de guaraníes, que es una satisfacción para nosotros, siempre dando, por supuesto, todos los servicios que requieran las cooperativas de lo que es la membresía de SENCOPAM y también las cooperativas que no son de la membresía que llegaron a SENCOPAM para cualquier tipo de servicio que requieran. ¡Gracias!